En su sexto año consecutivo, llega el Festival de las Arpas, el más esperado, el que usted prefiere. Arpas de América, con los grandes intérpretes. René Devia de Colombia, Julio González de México, Lorenzo González y Yuli Cristal Peña de Paraguay. Dos noches inolvidables, informes y reservas, 703-548-3092. Usted no puede dejar de disfrutarlo. Usted no puede dejar de disfrutarlo.